Yo ingresé al Infotec en el área de mecánica industrial. Mi origen es de San Francisco de Macorín, pero había que estudiar en Infotec que quedaba en Santiago y había que pagar pasajes. Le dije a mi abuela, bueno vieja, yo voy a tener que empeñar este motor. Los 3.200 pesos no dieron. Hubo que vender y recibo. Después que yo hice el módulo, le buscan una empresa para uno ejercer la práctica y ahí también me pagaban algo que yo podía pagar. para viajar a Santiago. Cada persona a veces tiene algo para enseñar. Yo quería enseñar lo que sabía. Solicité poder ser docente en el área de mecánica industrial, en Infotec. Yo duré 12 años impartiendo docencia. Ya después me surge la idea de crear un taller. Todo esto que tuve aquí, todo esto es Infotec. Yo soy un prototipo de Infotec. Yo sea un transito.